Oigan, se han dado cuenta que apenas le añades el en Internet, todo se vuelve como que más barato en cuanto a la percepción de la gente. Mamá, mamá, estoy en un show de radio. Wow, qué bien estás en la radio por Internet. Mamá, mamá, estoy en un show de tele. Wow, qué cool. Cómo es tu show? Por Internet. Mamá, mamá, estoy escribiendo para una publicación súper importante. Wow, qué cool. Por Internet. Ah, que lo que tiene el Internet que hace que la gente piense que sea más barato. La neta. Hay algo raro en el mundo de la gente que es famosa en el Internet, o sea, famosa más barata. Pero si hay algo raro acerca de nosotros, personas que nos vamos a conocer en los medios digitales. Y es el mero hecho de considerar que esto no estaba acá siempre. Yo en mis largas cuatro décadas de vida tengo vagos recuerdos del más o menos a quién le seguía el hilo de Chiqui o de quién escuchaba sus noticias y bandas que escuchaba cuando era joven, pero no recuerdo crecer con nadie e influencer en mente. Como que hoy en día sí he escuchado a gente decir que es literal generación Yuya, pero esto no sucedía antes y la pregunta es el por. Y hay algo más que decir acerca del hecho de que la gente se haga famosa en el Internet, porque también hay que considerar que hay gente en la web que es muy conocida y como que no se le da ese lugar. Si vamos a la lista de top youtubers, por lo menos de México o si no, que hablen español, hay una cantidad ridícula de nombres de gente que por supuesto que vamos a reconocer, pero si se fijan algo falta ahí y es la gente famosa, cosa que despierta. Entonces la pregunta de acaso la gente famosa debería de ser grande en YouTube? Pues no necesariamente, pero si se fijan, hay muchos y muchas que igual están intentando y no la logran. Y entonces cada pregunta el que es ser famoso o famosa, así no pueden estar en la lista de top personas con más suscritos en YouTube. Raro, es raro todo esto. Luego es el otro tema de que hay varios intentos de medir el más o menos cuánto dinero se mueve en mundo influencer y las cifras van por todos lados. Creo que la cifra en la que yo más confiaría es esta que publica fluvi que habla acerca de que el mercado de influencers es de más o menos unos 15 millones de dólares, que es bien conservadora en por lo menos de lo que propone, pero seguramente esto viene de lo que pueden medir fluvi una plataforma que maneja influencers. Entonces han de saber, pero también hablan acerca de la cantidad de gente que se considera o que es influencer en Latinoamérica y el número es relativamente alto. Como sea, si ustedes están en el Internet, si están aquí en YouTube, por supuesto que saben que la gente youtuber mueve bandita. Es más, mi momento favorito es cuando de repente dicen vamos a hacer un evento super cool con ponentes super chidos y traen un chingo como de gente muy preparada y lista y dicen bueno, tengamos ahí un influencer para la chaviza. Y luego cuando llega el día, el evento resulta que la gente super pro mega chida de la ciencia, lo que sea, no tiene tanta audiencia como la persona influencer y en algunos casos extremos han tenido que literal cerrar el zócalo porque trajeron un influencer que tiene audiencia tan masiva que no iba a caber en ese espacio que le dieron de 200 sillas. Como que me da mucha risa lo poco que pueden medir las marcas que tan famosas o famosas son las personas que crean contenidos en Internet. Pasa el punto es y de lo que quiero hablar hoy es el qué fue lo que pasó, que antes no teníamos influencers y ahora sí. Y para exponerles todo el video, la respuesta es llegó el Internet. Bye, adiós, vaya nomás, ya paremos y cambió el cómo consumimos contenidos. Pero el análisis de él, porque hay gente famosa cuando ya había gente famosa que hacía cosas y ahora simplemente hay gente famosa por ser famosa, lo cual deja muchas preguntas acerca de qué es la fama, pero de él, porque existen estas personas que se me parece muy interesante porque habla mucho acerca del cómo nos estamos comunicando y sobre todo cómo nos vamos a comunicar en el futuro. En últimas agradezco la existencia de la gente influencer. No para nada, en parte porque soy una persona que vive de esto, pero me entienden y de paso nomás como disclaimer. También me gustaría dejar dicho que odio la palabra influencer. A veces me salta mucho lo que esperan de una como persona de los contenidos. Hay gente que por un lado me escribí diciendo Ophelia acaba de salir tal película. Nos gusta un poco de te gusta a ti. Y del otro lado también está la implicación de que si tú eres influencer, implica que la gente es influenciable y yo no creo mucho en eso. Pero bueno, para acabar de armar desorden con todo esto del que es ser influencer y que no lo es una vez en una agencia me dieron esta explicación que me da mucha risa de gente famosa, hay gente talentosa y hay gente que no es ni la una ni la otra, pero logra mover masas en el Internet e influencia gente. Esos son las personas influencers, gente sin talento que tiene audiencia. Hey, es una definición muy cruel. La gente influencia tiene un chingo de talento. Si no fuera por su talento, por lo menos en creación de audiencias o en hacer contenido constantemente o en publicar todas las plataformas o en lo que sea, en todo el arte del ser generador o generadora de contenido, entonces cualquier persona lo podría hacer y no pasa. Pero bueno, yo de nuevo no vengo aquí a salsear a nadie ni hablar mal de la gente influencer. Solamente quiero analizar el por qué existen. Existimos hoy. Es más, ese hoy si le echamos ojito al por qué hay gente influencer, no puedo negar el hecho de que había gente que era influencer desde antes del Internet. Elvis Presley, por ejemplo, es un gran ejemplo. Había gente que se quería vestir como él y que le siguió la carrera y además se vendían cosas con su imagen solo por ser su imagen. Hay gente que al sol de hoy todavía sigue el culto de Elvis Presley y eso si no es ser influencer, yo no sé qué. Luego del otro lado también hay gente que ni siquiera están en el mundo de las artes, el talento y aún así todavía influencian a las masas empresarios. No sé, te toques, podría decir. Es más, volvamos al caso de la gente empresaria. No es alguien como Elon Musk, un influencer. Quierenlo o no. Yo no lo quiero mucho, pero me entienden. Es alguien que dice algo y la gente le sigue y se tatúa su nombre. No, como sea el caso que quiero desmenuzar un poquito del por qué tenemos influencers hoy y antes esto no era tema y si la respuesta por supuesto que tiene que ser el por qué llega el Internet. Pero qué es lo que nos trae el Internet que lo hace tan diferente de lo que era la tele, la radio, el cine o lo que sea que tuviéramos antes, que antes no podría decir claro, esta persona es influencer de los periódicos. Es newspaper y esto es algo que viene sacado del libro del yo tenía una agencia de comunicación digital y analizado estas cosas y ahora se las comparto. La respuesta sería esto que yo llamaría el costo por lead, que me explico qué chingados es esta métrica. Imagínense que ustedes tienen una tienda que vende calcetines y llega su jefe y les dice sabes que te dan mil dólares con tal de que tú entres a mil personas a la tienda. Esos mil dólares los puedes ocupar como te la regalada gana. Si yo salgo y me paro fuera de la tienda y le doy un dólar a cada persona que entre, en esencia pagué un dólar por cada persona que potencialmente podría comprar calcetines que compren o no, eso ya es problema de la tienda. Pero el tema es que tenemos una métrica de más o menos cuánto estoy pagando yo para que entre la gente y atraviese la puerta y esté dentro de la tienda. Eso lo podemos hacer con todos los medios de comunicación con los que estemos usando para promocionarnos. Cuánto le pagué yo a Noticiero X para que hable de mí? Cuánto le pagué yo a Radiodifusora Y para que hable de mí? Y sobre eso, cuánta gente sí fue a la tienda o hizo lo que yo pedí que hicieran? Ojo, no necesariamente una compra, sino solamente que se hayan asomado frente al producto, porque millones de variables que no podemos tomar en cuenta a la hora de pagar anuncios que hacen que la gente compre o no productos no capaces llegan y dicen no, no mames, está carísimo. Ya Dios va. Pero lo que tú quieres es que la mayor cantidad de gente posible vea el producto y luego ahí veremos cómo hacemos para sobrepasar el que no lo está comprando por X o Y motivo. Y este estilo de análisis de cuánto gastamos por anuncios se le llama análisis de costo por lead. Cuánto estoy pagando yo para que la gente entre? Si hacemos una lista de cuánto se paga más o menos en promedio, y esto puede variar según el mercado, producto, día de la semana, lo que sea. Si hacemos una lista, podríamos entonces más o menos organizar los medios en los que pautamos por cuánto estoy pagando yo para que cuánta gente vaya a mi tienda de calcetines y donde más pagamos y menos gente llega son en los medios tradicionales, porque hay tanto de vicio y hay tanto de capacidad de audiencia. Suena que los medios son inmensos, pero la verdad es que no tienen tanta audiencia como el Internet. Piensen en esto. En México hay 40 millones de teles y más de 90 millones de internautas. Entonces, si tú le pagas a una televisora, es posible que te cobren mucho porque muy poca gente ve el anuncio y en esencia, los medios tradicionales muchas veces viven del glamour y de la vieja escuela y de que la gente piensa que son la solución, pero realmente no sirven para eso sirve para otras cosas como la validación de mercado. Pero eso lo hablaré el otro día en otro video. Pero para el que mucha gente vea mi anuncio, pues no. Y como sea, como sea el punto para no hacer este cuento es muy largo. Si bajamos en la lista a medida que vamos bajando en esta lista que dejo yo aquí, pagamos menos porque más gente vea los anuncios. Y si se fijan lo que hay más abajo, donde menos vale llegar a audiencias más grandes es en el Internet. Y de hecho los espacios donde hay comunicación, donde las mismas personas que consumen el medio pueden republicar, o sea, retweet, compartir, comentar todo eso. Ahí es donde es más barato promocionarse, porque imagínense, yo me gasté, no sé, 10 mil pesos en hacer una mención y luego la gente tomó mi anuncio y se lo compartió a todos los amigos porque pueden. Eso no se puede hacer en la tele, pero en el Internet sí. Entonces, por consecuencia, el Internet es donde menos pagas porque más gente vea los anuncios. El tema es que donde sale más requete mega barato es cuando tú logras que la misma gente que consume el contenido lo publique por su propia cuenta, porque entonces ahora cada quien se vuelve un pequeñito megáfono añadido a tu megáfono. Y entonces esa voz hace un coro que logra que tu mensaje llegue mucho, mucho, mucho más allá que lo que hubiera llegado si lo hubiera dicho solamente en la radio, donde nadie puede radioar retuit regram retic toc. El caso solito este análisis les debería explicar a ustedes entonces por qué la gente está desesperada por hacer trenes del mame o por hacer campañas súper controversiales que logran que la gente entonces se indigne y lo comparta, porque es muy controversial esto y demás. Si tú consigues que la gente publique cosas por su propia cuenta, pues entonces el mensaje vuela solo y gratis. Y como anunciante eso es lo que quieres. Tienes el menor costo por lead cuando la gente lo dice por su propia cuenta y saben quién logra que mucha gente hable de un tema solo con decirles influencers. Ok, pero esperen. Hay otro motivo de cosas que suceden en el Internet que también han ido apareciendo lentamente a lo largo de los últimos años, que tampoco mucha gente tiene muy vista y como que hablan acerca del fenómeno de pero se da porque el Internet también logra crear algo que no se creaba mucho en los medios anteriores, aunque lo intentaron y es que en el Internet puedes segmentar porque tienes datos, entonces tú puedes hacer un blog de tecnología y asumir que a la gente que llega ahí le interesa la tecnología. Por consecuencia, puedes hablar de temas de tecnología y en una época esto le llamaban medios especializados porque los medios solían ser medios masivos. Y entonces tú tenías, por ejemplo, un periódico que en esencia tenía todas las secciones posibles en vez de tener revistas específicas de cada cosa que luego se intentó algún éxito. Lo mismo la tele que tenía canales con de todo hasta que luego dijeron vamos a hacer cableras que van a tener intereses específicos para cada cosa y en el Internet se vivió exactamente igual. Cuando lanzaron los medios, había unas cosas que se llamaban portales donde tenías de todo hasta que comenzaron a aparecer medios especializados. El tema es que no mucha gente lo tiene visto o lo analiza o presente, pues es que eso también sucede con gente. En una época cuando hacer contenidos era caro, hacer una canción era difícil, complejo, conseguir un estudio con un acuerdo para que te graben. Todo eso era bien raro, pues había muy poca gente que hiciera contenidos. De hecho, había muy poca gente haciendo, no sé, música. Yo sé que parece que no Ophelia. Cuántos artistas del pop crees que había? Pues muchos. Pero a comparación de hoy, donde ya a veces ni siquiera es gente sin inteligencia artificiales que están haciendo contenidos saben a comparación. Hoy en día hay mucha más producción de medios. Entonces está pasando algo raro donde antes teníamos estos como famosos o famosas multicontenidos o sea tipo portal. Y ahora tenemos famosos y famosas especializades de un tema en específico. Yo sé que no es una comparación exacta a lo que estoy diciendo, pero piense como antes todo el pop casi por así decir estaba en manos de Madonna y ahora hay como nueve Madonnas específicas para cada audiencia según su esquina del pop desde donde se asome. Y esto se ve en, por ejemplo, la cantidad de discos vendidos de cada rubro por si no lo sabían. Aunque si bien hoy en día hay mucho más consumo de música que nunca en la historia, de todos modos nadie ha logrado romper récords de ventas de música desde los ochentas. Bueno, unas cosas hay marcadas después de eso, pero la gran mayoría de ventas hechas por una persona venían cuando había pocas personas en el rubro que dominaban de modos masivos audiencias masivas y ya se atomizó eso porque hay millones de propuestas. Y entonces pues sí, ahí podríamos sacar todo el análisis y decir si los influencers son personas que te dan contenido de nicho y que encima de todo logran que quien les escuche republiquen en redes acerca de lo que sea que están diciendo. Entonces el mensaje llega muy lejos, mucho más lejos que lo que cualquier otra cosa que podrías haber contratado para que se diga tu mensaje y por eso están ahí. Pues esto es roja y aquí nos gusta analizar las cosas tantito más allá donde sea socialmente aceptable. Hay dos temas más que quisiera observar y uno es el que si bien no es necesariamente lo más presente en la era de hoy. Es algo que explotó como nunca antes había explotado. Vivimos en la era del brand de la marca y ya sé, ya sé, ya sé gente que trabaja con el rubro de marketing y comunicación. Estoy feliz. Estás bien loca. Esto viene desde hace muchos ayeres. Coca Cola es una marca viejísima. Sí, lo sé, pero el tema de la marca es que responde al que muchas personas pueden tener marcas nuevas y las marcas no tienen que respaldar lo que ofrecen. A dónde voy con esto? Vivimos en la era de la super maquila. Hey, sabían que la bandera original LGBT tenía color rosa y tocó sacarlo porque era muy difícil conseguir tela rosa en los ochentas porque en ese entonces no había fábricas ni tintes ni cómo transportarlas como hoy en día que consigues plata china en la mina de plata de Taxco. Es más barato de China que sacan que vivimos en la era de la super maquila, conseguimos productos de cualquier lugar del mundo con cualquier cosa y además nadie tiene que diseñar sus propios productos. Se han puesto a pensar que ustedes, si tú viendo este video canal de roja si ustedes quisieran hacer un producto con su nombre, su marca podrían contratar a alguien que ya diseñó el producto y no les pone el logo encima. Y esto no suena muy obvio hoy, pero en los setentas, en los ochentas esto no era el caso para nada. De hecho, las empresas tenían que desarrollar sus propios productos. Kodak se inventó el filme específico que usaban las cámaras y hoy en día el filme ya se hace, se maquila, nomás se le pone un logo, un sello de garantía calidad, se vende y adiós. Y si esto le suena a poco, piensen que por ejemplo gran parte de las ventas de Ferrari no vienen de vender coches, vienen del tren del mame, del logo de Ferrari y los productos que hacen alrededor de esto. Y les dejo a ustedes ahí la duda de cuántas veces han visto que un producto lo hace otra persona y nomás le pusieron un logo encima y lo venden. Y entonces el tema aquí es en quién confiamos, porque si yo compro un teléfono que es de una marca, pero realmente tiene un sistema operativo que es de otra marca, pero lo hicieron en un tercer lugar y además lo importaron y la marca que me lo vendió es la filial de acá, no es la marca en sí a dónde voy cuando tengo problemas con mi teléfono. Verás y esto aplica para muchas cosas. Esto hace a la larga que la gente deje de tener lealtad con las marcas. Como que en últimas bien que podríamos hablar acerca de cómo hay gente que genuinamente ve todos los teléfonos Android como reemplazables. Yo sé que no lo son, no me odian, no me funden, no me quemen. Hablo de tecnología y no, no todos los teléfonos Android son iguales, pero saben, hay gente que lo ve así es como lo mismo y el tema y es eso confianza. Cualquier persona puede hacer cualquier producto. Entonces las marcas realmente ya no tienen tanta palabra porque igual no hicieron las cosas que dijeron que hicieron y simplemente fue que te lo llevaron al mercado y tú lo compraste. Esto de paso en el mundo influencer es aún más notorio porque ni siquiera la gente famosa tiene que hacer lo que hace para hacerse famosa. Hay gente que se pelea por escribirle canciones a Britney Spears y gente que le diseña el perfume a la gente que vende perfumes con su nombre o seguir playeras. Hay gente que hace cualquier producto y se lo a una persona famosa para que ese es el producto de la persona famosa. Entonces no tienen que hacer nada, pero lo que sí dan las personas famosas es su palabra. Y a dónde voy con todo esto? Pues que vivimos en un mundo raro donde sabemos que hay cosas que funcionan, sabemos que hay cosas rotas y necesitamos saber en quién podemos confiar. Y eso es la otra propuesta que viene muy de la mano de la gente influencer, porque en este raro mundo tenemos raras preferencias. Hay gente que genuinamente sí se fija si las galletas que está comprando en el súper apoyan o no el aborto antes de comprar. López es que es raro. O sea, yo también hago como que también será que este producto es de algún homofóbico. Saben como que a mí me importa mucho saber eso, pero es un raro mundo si lo piensan también. Y es que entonces ese es el otro fenómeno que explica el por qué tenemos agente influencer en la era actual perdimos la confianza. Y creo que está bien como que esa confianza ciegas en la institución que existía en los ochentas porque lo dijo la empresa. Entonces tiene las razones como yo no sé eso en últimas también responde al cómo nos cuestionamos mucho más porque tenemos más información. Si es un hecho que la gente confía mucho más en lo que diga así sea una persona desconocida en el Internet que lo que diga la marca se han puesto a pensar en eso. Confiamos más en las reseñas de Amazon que lo que dice el producto. El poste hace una marca y dice mi producto es muy bueno tocar que dice la gente. Así, así es. Ni siquiera que si somos así es lo mejor que puedes hacer escuchar la voz de gente que ya lo ocupa y lo usa. Pero es raro porque antes como que no sucedía tanto, pero porque no teníamos el Internet. De hecho, yo insisto que por esto es que saltamos a Instagram tantas personas, porque las redes sociales que son solo escritas no puedes confiar bien que quien te esté escribiendo sea o sea alguien que hayan contratado o escribir es barato, por así decir, versus tomarse fotos en Instagram, por ejemplo, sobre todo las stories te obligan a que sea como más impromptu, más en vivo y por consecuencia. Entonces los contenidos son un poco más personales, como que con las historias a ti te queda claro que quien te está hablando es una persona. Las marcas, si se fijan, no suben historias de hola, soy la community manager de no bueno, rara vez. Y entonces como que no generas tanta confianza porque en últimas queda como algo que no es alguien. Quién me está diciendo que consuma esto? Pues no, no sé. Y entonces mi pequeña como teoría es que por eso nos fuimos a las redes sociales con video porque vemos más o menos que quién es quién y qué usa y qué le gusta y cosas que no tienen nada que ver con el contenido, pero que nos interesan. Necesitamos medir la calidad de la persona para ver por qué recomienda o habla de los temas de los que habla. Y entonces este raro mundo tiene raros paradigmas. Cuánto creen ustedes que gastan empresas como Apple en lanzar sus celulares? Porque piensen en toda la información que nos dan. Hacen un evento magno para público general, donde entonces nos dicen que hay en su teléfono, porque está hecho así que ingeniero lo diseñó y lo desarrolló. A veces viene al escenario la entrevista, luego nos explican por qué eligieron estos materiales donde se está fabricando, por qué llegaron a esa decisión acerca de este uso y paradigma de uso. Luego entonces nos explican cómo va a funcionar esta futuro y cómo conectar eso con lo que ya existe. Para rematar, saliendo de eso, ponen los teléfonos en sus tiendas que por si no se han dado cuenta, las tiendas de Apple son espacios de demo, son para que tú vayas y juegas con el teléfono y tú digas está chido. Y luego entonces pagan anuncios, vayas espectaculares, le dan el teléfono a una cantidad de gente famosa y entonces ahora esos teléfonos o laptops o tablets o lo que sea aparecer en el cine y ves el logo en todos lados. ¿Cuánto vale todo eso para Apple? Podría no hacer nada de nada. Un buen matemáticas, hijo, pero los números no mienten. Y cómo somos? Que lo que realmente nos importa es que un Juan González en YouTube diga pues está chido, está pesado, qué bueno, se siente bien, se siente bien cool. La cámara está cool. También un unboxing vemos videos de unboxing, porque aunque la marca nos diga todo lo que nos puede decir acerca del producto, todavía lo leemos como un anuncio, no como una recomendación y confiamos más en gente desconocida que las marcas. Y esto le da pie a la gente influencer. Pero como les dije al comienzo del video, entonces esto también nos da para pensar cuál es el talento influencer, porque no cualquier persona es influencer. Y la verdad es que hay muchos modos a comparación de cómo era hace 20 años. Pues sí, podríamos decir que cualquier persona es famosa hoy en día y eso está bien, no es queja. Pero también, por ejemplo, hay algo que hacen las personas influencer que todavía me salta que la gente hiper famosa o famosa no le entre tanto medio. Como que entiendo por qué? Como que luego cuando ya llegaste a un rubro de la fama, mucha gente va a decir yo no quiero que sepan nada de mí. Quiero paz, descansar. No quiero que nadie me reconozca. Bueno, pero justo esa es la diferencia que hace la gente influencer que no hace la gente famosa que viene del mundo de la música o la producción, lo que sea, hay unos periodistas, cualquier cosa que hacen. Nos cuentan de su vida porque es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos. Yo creería que algunas personas lo hacen a propósito porque entienden el porqué la gente influencer es influencer, pero también me queda claro que hay gente que lo hace solo por naturaleza y es que si la moneda de cambio en el Internet es confianza, la primera pregunta que te vas a hacer a cada rato es quién me está diciendo lo que me está diciendo. Confiamos en el robot de Platón porque medio conocemos a Aldo. Confiamos en Roja porque vemos que le gustan las camisas de avioncitos hechos por Diana Descarados. De paso, otra YouTube chida. Conozcan a Diana. Diana habla más de su vida personal que yo, pero me entienden, entienden. Y es que es bien curioso porque de nuevo hay gente famosa que viene de los medios que quiere ser como influencer y youtuber y no manejan las mismas dinámicas. Y es raro de ver y de vivir. Yo que estoy como en la mitad, como que tengo la edad suficiente para no ser nativa de la generación influencers, pero tampoco entiendo mucho a la gente que viene del mundo de no sé si es el talento. Vamos a decir del mundo influencer. La gente del mundo influencer se enfoca en el contenido y la vida personal va alegor, mientras que la gente influencer se suele enfocar en su vida personal y el contenido puede estar ahí, pero no siempre. Y no es esto más evidente, sino que comparemos sus videos. Una de las cosas que más me impresiona de la gente influencer es que cuando sean muy pudientes todavía no inviertan en estos como estándares de producción, como la gente que viene del mundo de los contenidos. Chequen nomás, por ejemplo, como este random video que encontré de los polinesios a quienes quiero mucho con todo mi corazón y los polinesios han sido gran parte de mi formación como influencer y conozco bien sus carreras y sus vidas y son personas espectaculares. Pero chequen como en sus videos, aunque todo esté con la marca, Polinesios todavía como que graban como parece que con el celular o con cámaras usando los micrófonos de la cámara como de modos muy relajados. Y si comparamos esto con un video de, por ejemplo, Marta de baile, una famosa de los medios, Marta tiene estándares de producción. Ahora esta comparación de paso guardes en su corazón, pero no con mucho esmero, porque es porque eso es un video que encontré comparado con otro video que encontré y no dudo que si le rascamos vamos a encontrar el canal de Marta un video donde no usé buenos micros y varios videos de los polinesios donde están microfoneados hasta debajo de las axilas, porque para el reto se necesitaba ese ruido. No sé, es posible si yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Esto no es una constante global, pero el punto es que para la gente influencer es muy normal, nativo compartir no solo los contenidos, sino el por qué estoy haciendo estos contenidos, dónde viene y cómo llegué acá. Esto, por ejemplo, sale a relucir en cómo a cada rato la gente influencia le está contando la historia de cómo aparecieron las personas influencer. Les recomiendo ya tiene unos años, pero todavía la historia está ahí documentada 301 más, que es una serie que hizo La Chaparrita acerca de cómo comenzaron las personas youtuber en su momento. Algo que si lo piensan, yo no he visto esto de la gente famosa de los medios y me interesaría mucho un poquito como que a veces digo cómo habrá sido que Chabelo llegó a ser Chabelo, no un documental, sino que a lo largo de su carrera hubiera sido divertido que también hubiera grabado nuestras bambalinas. No sé por qué no se hacían ese entonces. Obviamente en la prehistoria no había cámaras, es por eso que antes de los dinosaurios no había como grabar la vida de Chabelo también. Pero el punto es que la gente que es muy famosa por venir de los medios suelen no andar compartiendo nuestras bambalinas. He visto de todo en este tema y he trabajado con algunas personas que a veces me dan un poco de prensa porque quieren saber tanto de mí y es porque es famoso, famosa o famosa y como que no procesan tanto esa necesidad. Y entiende una. Pero pues el punto es que en este mundo donde estamos buscando, así como tratando de agarrarnos de las rocas, de quien confiamos el que nos den tanto de su vida personal y de sus decisiones personales y nos compartan un poquito el quiénes son y por qué y cómo operan sus corazones y cosas así. Valida su mensaje. Confiamos más en estas personas porque sea pues por supuesto que van a recomendar este producto porque son una bola de nerds. Yo no sé si puedo decir eso de algunas personas en la tele ya por dónde voy con esto. Y de paso nomás también por dejar en dicho esa gente en la tele también ya es famosa, nomás que es otro tipo de fama. No, no sé definirlo bien. La pregunta aquí es por qué influencer, no por qué gente famosa. Guardemos eso también de paso. Vale la pena hablar dos segundos acerca de cómo por esta noción de que la gente influencer publica contenidos muy personales, la gente a veces como que también les otorga un efecto a lo de son perfectos, son perfectas. Por supuesto que nunca nos van a mentir, nunca van a decir cosas solo porque les pagaron y pasa todo el día. Nunca ha sido esto más evidente que en la era de los NFTs que ya se fue a piso un poco, pero antes de que se cayera a piso, wow, como había de influencers hablando acerca de que compran NFT super cool, porque es lo más cool que hay y de verdad que estaban poniendo su nombre en literal estafas financieras. Algunos y algunas de wow, eso que bueno que se fue a piso, wow. Como que la gente no mide el qué tan dispuestos o dispuestas están algunas personas a recibir dinero para decir cualquier cosa como YouTube o como influencer. Yo pongo una regla con todas las marcas que trabajo donde siempre les digo tengo que poder decir que me están pagando y fíjense como mis videos comerciales siempre dicen, se anuncia, lo comento y lo comparto uno, porque me llena de orgullo que una empresa quiera trabajar con esta pela fustana, pero dos del otro lado. También, por supuesto, hay que hablar acerca de cómo lo que estoy diciendo yo póngalo en duda en general, así me paguen o no. Todo lo que yo digo sale en mi cabecita y mi cabecita está muy retorcida. Duden de mí. Si yo les hice a ustedes investigar algo, gano el conocimiento. Pero bueno, el caso, el caso, el punto aquí es analizar el por qué hay influencers y es todavía para mí raro de entender. Fíjense, hay una rara dinámica en el qué opina la gente o qué piensa la gente acerca, por ejemplo, lo de las personas creativas que reciben dinero versus la gente influencer que recibe dinero. Como que si por un lado para mí es súper especial que una marca quiera trabajar conmigo, porque siempre digo quién soy yo para que quieran trabajar conmigo. Pero del otro lado a veces me sorprende mucho que no se las marcas se acerquen a alguien que en sus mismas marcas nadie había escuchado, pero que tienen audiencia. Pero las bandas del ayer wow, el hate que reciben cuando alguien les viene a traer dinero, sell out, ya se entregaron al mundo corporativo, dejaron de ser quienes eran y esas cosas. Mientras que cuando una persona influencer de todos modos dice cosas porque alguien está patrocinando, pues por lo general se lo suele celebrar. Creo que no soy solo yo. No es raro, es una rara dinámica acerca de cómo la gente de verdad si confía en quien se comparte en redes. Gracias. Pero bueno, el caso yo estoy hablando de esto es porque pensando en por qué hay influencers y porque antes no existían influencers y es porque el internet le añadió una capa de yo también puedo. Si lo piensan, parte del mensaje que se comunica del lado de influencers es si yo quisiera ser esa persona sería. A mí me gusta pensar que todas estas profesiones o creaciones o cosas que aparecen que te hacen pensar yo podría hacer eso. Lo que tienen realmente es magia. Es el cuento de yo podría hacer ese cuadro o esa obra de arte, pero no lo he hecho. Es porque seguramente si nos sentamos a analizar el que cómo llegó ese cuadro a existir, pues llevo un buen de pasos. No más que no los consideramos. Entonces es un poquito como el canto. El canto tiene mucha magia porque tú siempre piensas cualquier persona puede cantar y miren si cualquier persona puede llegar a cantar. Yo quiero pedir, quiero pedir una cámara, se puede pedir una cámara, puedo, quiero pedir una cámara, me pueden. Quiero pedir a todos nuestros televidentes, pero no todo el mundo puede cantar así como así. Es algo que tienes que entrenar. No quiere decir que no vas a poder cantar nunca, solamente que como que tú escuchas a alguien cantar muy bonito y piensas yo también puedo cantar bonito si nunca haya cantado en mi vida de nuevo, no más por dejarlo en dicho otra vez. Todo el mundo puede llegar a cantar bonito o todo el mundo podría cantar en alguna forma de bonito, sobre todo si tomamos en cuenta las diversidades. No quiero ahora dejar aquí a la gente bien triste. Nunca podré cantar. No canten chido, pero de lo que estoy hablando es de que hay cosas que tienen magia, que te la pasas pensando. Sí, yo la haría. No más ahorita, 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 miren, ahorita me enfoco y soy influencer. Todas estas profesiones que te hacen pensar eso siempre he dicho que tienen magia y en eso yo creo que hay mucha magia en el mundo del ser influencer, porque como mucha gente usa las redes, dicen yo también podría usar las redes así. Y la verdad es que requiere un chingo de chamba, pero que se puede llegar a hacer eso. Yo creo que sí. Pues bueno, el caso ya un choro inmenso, larguísimo nomás para decir yo creo que eso también mueve a la gente influencer, que hay gente aspirante de ser influencer. Hey, yo podría argumentar que yo Ophelia soy aspirante de ser influencer. Mi canal no tiene 100 mil sus gracias por los millones a la gente que sí se ha suscrito. Es que era un chingo, pero yo no soy ni de lejos de estas personas que tienen millones de gente suscritas. O sea, o sea, de hecho, el famoso botón ese de YouTube te lo dan con los 100 mil. No siento y nunca he sentido que me hagan menos a mí, pero me entienden? Es una cosa de a lo mejor yo también estoy alimentando esta bestia porque yo quiero ser comunicadora digital como los grandes y las grandes. Ya altas hoy grandes hoy. Ahora les dije que esto era roja y acá en rojanerdeamos de más y por consecuencia hay temas aparte de los ya mencionados y que quedaban dos y les di uno. Y luego me hice la huella. Pues el otro tema es para mí el más interesante de todos, porque este dice mucho del a dónde vamos en el futuro. Si ya les comenté de cómo yo siento que el motivo por el cual tenemos gente influencer es porque estamos negociando con la moneda de cambio de la confianza. Pero es que también tenemos un otro problema en la era actual que no teníamos hace 20 años y de tenerlo no era tan pronunciado como lo tenemos hoy. Y es que en los noventas se hablaba de cómo venía la era de la información y el internet va a cambiar el cómo funcionamos en la super autopista de los datos y nos íbamos a enterar de todo hasta que nos dimos cuenta el que significa enterarse de todo. Es que una cosa era. Sí, claro, vamos a saber de las noticias de Sri Lanka, pero yo no quiero saber de las noticias del segundo segundo de lo que está pasando en este momento en Taiwán. Es demasiado. O sea, dura, esperan, me entero lo que está pasando en mi estado. Otro país. Wow, vivimos bajo un paradigma de la comunicación dificilísimo de navegar porque estamos en una cosa que se llama la infodemia donde tenemos tanta información que no la podemos desmenuzar. Así que hiciéramos el 90 por ciento de la data existente del mundo de todo lo que se ha generado discos duros, medidas, datos, lo que yo no sé, lo que no sé, fotos, videos, todo eso del 90 por ciento de toda la data que se ha generado en el mundo se generó en los últimos dos años. Dos. Y entonces qué quiere decir esto para la gente influencer, Ofelia? Y por qué tenemos gente influencer del total? Pues porque en la era de la infodemia, del exceso de los datos, en la era de la comunicación masiva, donde nos enteramos de cualquier mínimo detalle, cualquier cosa. Perdón, pues en esta era lo que hace la gente influencer es filtrar la información. Hay demasiados datos, pero saben que yo confío en lo que me dice mi influencer de confianza. Piensen ustedes que hay gente que ya no ve los noticieros, sino que ve los shows de comedia de las noticias para Latinoamérica. Esto no está tan marcado porque no tenemos tanta producción de comedia de noticias, pero en Estados Unidos, de donde se generan muchos medios, hay un sinfín de shows comédicos que repasan las noticias, pero luego dentro de los chistes te avientan la opinión. Palabras más, palabras menos. Esto es el que nos dicen qué está pasando y de una el que deberíamos de pensar. Y esto suena a vagabundería intelectual, quizás un poquito porque lo es, pero del otro lado, porque hay tantas noticias que ya le perdí el hilo a cuál es la buena y cuál es la mala. Esto es real. Lo mismo pasa con todo aquello a acciones y mercados de inversión. A veces nos dicen esto pasó con esta empresa y luego lo importante es el análisis. Una buena noticia. Ah, ok, chido. Invertamos. Vamos a ver aquí. La triste ironía en la era del filtro es que esto quiere decir que menos personas se vuelven a adueñar del conocimiento. Tenemos acceso a toda la información del mundo, pero necesitamos gente que nos guíe en este como océano de datos. Y entonces hay gente que se piensa que tiene la solución, pero realmente no. No más que están actuando con confianza. Hay gente que se piensa que van a desarrollar caminos y métodos para que cualquier persona se pueda ubicar, pero en último no sabemos si es lo más óptimo y nos volvemos a encontrar en el mismo problema que estamos en la era de la desinformación. Antes del Internet, la gente dueña del saber se le consideraba poca y elitista. Y ha sido así desde hace mucho tiempo. La famosa torre de marfil, que son las universidades y los sistemas académicos, eran dueños y dueñas de todo el conocimiento importante del mundo y no se lo entregaban a cualquiera, a menos que tú fueras allá a estudiar. Pues crearon esta leyenda de que eran quienes decían las verdades del mundo. Y resultó no ser verdad. Pero ahora en la era del Internet cuando tenemos tanta información otra vez nos encontramos con gente que acumula el conocer y es raro. Es bien raro porque se supone que nos liberaría a tener más información, pero más bien nos hizo perderlos. Y esto queda por solucionar. Habrá startups que nos ayuden a navegar esto. Habrán ideas, sistemas educacionales, sistemas de autogestión de influencers y personas que por su propia cuenta decida no encuentran el cómo navegar todo este desorden o quién quita que en el futuro inteligencias artificiales que nos digan qué pensar. Pero en el Internet si queremos hacer un video para mediar de por qué hay influencers, esto es tema. Hay gente influencer porque son buenos filtros, porque pueden escuchar 100 cosas y darnos 10. Y yo sé que cuando yo digo influencer, ustedes piensan en algún idiota que hizo una idiotez, pero piensen ustedes en los influencers que lidian con mucho de la información. Hacen lo mismo o hacemos porque también yo selecciono de millones de temas, unos para condensar, para hacer este video y eso mucho que pensar. Hey, quieren una idea de inversión para que al futuro entre millones de cosas que se podrían hacer en los negocios del futuro. Uno en particular que sí le veo teniendo resuene es estos que lidian con la validación de la verdad, que es validar la verdad. Bueno, están estos sitios que hacen investigación de lo que sea que se esté publicando sobre las noticias desde los menos clavados o automatizados como ground news, que es un sitio que no solo te da la noticia, sino te dice cómo le están publicando varios medios. Entonces tú puedes leer la misma noticia publicada por 10 medios diferentes y tomar una medida de dónde está la verdad entre los 10 encabezados diferentes. Capacito para que la gente de la derecha dice una cosa, la gente de la izquierda dice otra cosa, la gente céntrica dice otra. Y entonces como que encuentras entre todo eso la realidad, que si lo piensan es un poquito lo que hacemos con la gente influencer. Si viene un sitio y nos dice esto es quien está diciendo lo que está diciendo y por qué? Pues eso es lo que obtenemos de la gente influencer. Cuando nos enteramos de sus vidas nos da un poco de visibilidad de pero por qué está diciendo eso esta persona? Entonces confiamos más en esa persona. Pues sabiendo que los medios tienen sesgos, entonces también nos da un poco de visibilidad. Pues bueno, ten sesgo, pero ya entiendo que vienes desde ahí con tu noticia y por eso la reportas así. Ground News es un sitio que trata de desmenuzar esto de modos automatizados, pero también hay gente que se sienta a literal investigar. Es verdad esa noticia y las verifican y entonces van y publican sus resultados de investigación y dicen si eso se dijo, esto no se dijo, esto es parcialmente verdad y esto no. Y eso también es un negociazo. No hay algoritmo alguno que puede identificar la verdad de modos automatizados, pero si hay sistemas que nos pueden ayudar a encontrar las verdades dentro del filtro. Y eso ahorita lo están haciendo personas influencers para bien o para mal. Si el futuro de la gente influencer es ser quien decide o ayuda o ilumina el sentido hacia donde está la verdad directa o indirectamente, pues entonces hay algo que decir acerca de qué es el futuro en general de la comunicación, porque ya hay muchos caminos y pasos para la automatización de la gente como yo. Yo le doy la bienvenida a eso. A mí me encantaría poder hacer diez veces más videos de lo que yo hago ahorita. La vida no me da. Entonces me encantaría que alguna parte sea renderizada. Se los juro. Yo creo que hay mucho juego ahí. No sé por qué la gente le teme a esto. A mí me encantaría poder hacer como una Ophelia virtual y que diga otro tipo de barrabasadas idiotas nerviosos, pero el caso el futuro de la gente influencer es la automatización, porque vienen la síntesis de medios y ya influencers por así decir falsos, porque pues alguien les está generando de todos modos y está creando sus narrativas. Igual que cuando tú las creas para ti, no más que no está habitando el cuerpo de alguien, sino que se está haciendo con un dibujo ya y se puede. Pues claro que sí, hay títeres famosos desde hace mucho tiempo. O sea, esto es nuevo que acabo de decir que Elmo es influencer. Si Elmo es influencer y si no me creen, chequen su Instagram y si no el de Abelardo. Cuál es el futuro de la gente influencer y para dónde vas? Y ya entendemos que existen o existimos porque somos la moneda de cambio de la confianza y estamos aquí para apoyar con el filtro y estamos aquí para hablar acerca de cómo confiamos más en gente desconocida que en lo que digan las marcas. Y por consecuencia, entonces la gente influencer estamos firmando con nuestro nombre, nuestras reseñas, ese tipo de cosas. Para dónde van las cosas? Para dónde va el futuro de la gente influencer? Pues el futuro de la comunicación en sí se va a dirigir hacia la confianza. Guárdense eso en su corazón. Cosa que viene sucediendo desde hace muchos ayeres. La gente se acerca con los medios donde más sienten que no les están mintiendo. El problema es que lo que alguien considera una mentira no necesariamente lo que otra persona considera una mentira. Entonces por eso es que la gente que tiene sesgos consume medios con sesgos. Y ahí tenemos otro tema que no es para acá. Pero hacia dónde va el futuro? Miren, la gente si va a confiar en influencers automatizados tanto como la gente confía en medios automatizados. La pregunta es cuáles van a ser los buenos? Y es donde no nos den un sentir de la mentira, no necesariamente donde no nos están mintiendo y guárdense eso en su corazón. Hey, de paso, recuerden que como todo aquello en este canal, yo siempre les invito a ustedes a que duden de mí, duden de lo que yo digo y tratemos de crear esta cultura de investigar todo internamente de todos modos. En los comentarios a cada rato me corrigen cuando yo digo barrabasadas y eso lo aprecio mucho porque si digo barrabasadas, sobre todo en roja que estamos al aire cuatro horas y a veces mi cerebro está nomás en autocomplete y esto en parte es porque yo no vengo aquí a dar la verdad revelada. Solamente les estoy compartiendo las tres cositas que consigo desde mi conocer o mis investigaciones y espero que esto les llene a ustedes el corazón y les nutra a investigar más de otros temas. Ojalá por lo menos podríamos tener intercambios culturales alrededor de todas las cosas que yo digo en este canal. Querría una porque una es bien nerd y ustedes también es bien cool, pero lo dejo ahí porque si vamos a hablar acerca de gente influencer, quizás podríamos comenzar por eliminar la palabra como que influencer, o sea, como que la gente es influenciable. Eso, por favor, otra parte de una palabra más bonita en los comentarios. Les quiero un chico, vaya, adiós, vaya, no más, ya paremos, no nerviamos. Bueno, sí, nerviamos, pero no le demos más de este tema. Se acabó. Adiós. Les quiero. Nos vemos en el próximo video. Mua. 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 Mua.